Y un devastador incendio dejó sin hogar a una familia hispana del noroeste de Arkansas. El presunto responsable, un chico de 15 años, ya está tras las rejas. Conversamos con la familia para conocer su desgarradora historia. Aquí la entrevista. Que me levantara que había fuego. Yo le dije, ¿para qué? Le dije, vámonos. Le digo, ¿para dónde? No hay ningún lugar donde irnos. Entonces él me dijo, Dad, no más preguntas. Vamos a salir de la casa. Estamos en fuego. Allí fue cuando él quizá me gritó y yo desperté más. Pero yo ya no podía salir de la casa. ¿El humo estaba? Ya estaba, había mucho humo. Yo ya no sentía mi cuerpo, yo no sentía lo caliente. Ya cuando le dije que saliéramos, yo seguía su voz. Yo seguía la voz de mi hijo. Cuando me dijo, Dad, there's a window here. Yo le dije, espéreme ahí, ya voy. Y me fui despacio. Vamos a llegar donde él, la pura voz. Y ahí fue cuando él me ayudó a abrir la ventana. Y así fue como la abrió con la ayuda de él. Después le escribí, de ahí le dije a él, bríncate, salte. Y después que él brincó, después salí yo. Y después el perro que teníamos. Pero me quedó uno todavía adentro de la casa. Que es él, el que se quebró los pies. Yo just thought it was a tornado, porque de cómo the weather has been lately. So whenever I woke up, I figured that we would kind of go into hiding. Y I think that's why I was able to do what I did as fast as I did, because I kind of had the mindset of getting to safety. I'm just happy we're all here. Everything that I wanted to come out of the fire did, which was my family. Everything else, it can be replaced, but a life can't. So I'm just kind of happy we're here now. I have my family. You know, of course, it's the worst to lose everything you've had and you've known, but we're here today and so that's all I can ask for. Amigos de la familia afectada, han abierto un GoFundMe con miras a regalar fondos para aquellos que deseen ayudar para que esa familia pueda salir adelante luego de esta terrible tragedia. Ingrese a latinotvar.com donde encontrará el link directo para cortar su granito de arena. Esperamos que pueda servirle de algo a esta familia. ¡Gracias!